Los chicos necesitamos contactar ya con Carmen Bueno, empecemos con las bellas Fuego Tierra Aire Empecemos ¿Qué pasó? Carmen se ha contactado con nosotros Vamos a mirar Al llamar viajó en el tiempo gracias a mí a la piedra mágica que me engregó desde el principio Necesito que me ayude a encontrar donde está ese portal con sus conocimientos de biología Guau, un corte de tiempo Es como una máquina mágica No Debe ser como la rieta que a Carmen abrió en la biblioteca Pero enorme Carmen nos ha enviado los dibujos de las plantas que encontró sus pies Si logramos descubrir qué especies son, podamos tal vez saber dónde encontrarlas Dale, busca, podemos encontrarla Dale Aquí dice que... Esta planta que encontró Carmen es una hipomea caídica o campanilla palmeada Sí, cerca del bosque morado Aquí dice que se encuentran en vida de extinción y que hay un parque protegido donde las podemos encontrar Pero él va frente a una estación de bus o el metro Pues parece que sí Pero no entiendo cómo funciona Quieto ahí, mire Pero nosotros sí podemos hacerlo Tenemos que avisarle a Carmen No, no hay tiempo que perder Al profe lo van a condenar y Aldimar seguramente tiene un plan Pero, ¿qué vamos a hacer? No sé, ella solo dijo que estaba abierta y que no quería viajar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!